¿Quieres bloquear a alguien en TikTok pero no estás seguro de cómo? Soy Jessica de Tezbomers.com y en este vídeo te mostraré cómo bloquear a otro usuario en TikTok. Ahora vamos a empezar. Para bloquear a alguien en TikTok, primero ve a su perfil tocando su nombre de usuario o buscándolo. A continuación, toca el icono de la flecha en la esquina superior derecha de su perfil. En el menú que aparece, toca bloquear. Pulsa bloquear en la ventana emergente para confirmar. Una vez que bloquees a un usuario en TikTok, ya no podrá ver tus vídeos ni interactuar contigo a través de comentarios, me gusta, seguir o mensajes directos. Si alguna vez quieres desbloquearlo, vuelve a su perfil y pulsa desbloquear. Pulsa desbloquear en la ventana emergente para confirmar. Eso es todo lo que necesitas para bloquear o desbloquear a alguien en TikTok. Para más consejos y trucos útiles de TikTok, echa un vistazo a nuestra lista de reproducción completa de tutoriales de TikTok. La tendremos enlazada en la caja de descripción de abajo. Gracias por vernos. Si este vídeo te ha resultado útil, nos encantaría que le dieras al botón del pulgar hacia arriba y te suscribieras a nuestro canal. Cada semana publicamos nuevos tutoriales de tecnología como este.